Problemas con tu comunidad de propietarios, tienes humedades, pasan de ti un kilo, estás pagando tu cuota de comunidad pero tu vecino no la está pagando, ¿qué está pasando y qué puedes hacer? ¿Te tienes que gastar un dineral en abogado? Pues te lo cuento después de la intro. Bien, este vídeo que es un poquito más de derecho va dedicado especialmente a Arlette que es una chica que me sigue desde siempre, desde cuando tenía 100 suscriptores y me estaba diciendo que pues echaba de menos los vídeos en los que hablaba de teoría jurídica y tal, ¿qué es lo que ha pasado? Que me he dado cuenta que analizar la actualidad jurídica, la actualidad del estado y explicarla a palabras castellanas que se pueda entender, que la entienda todo el mundo, como por ejemplo tema de la amnistía, ¿por qué rey no hace nada? Pues mira, por esto, por esto y por esto. Pues funciona más, funciona más, tiene más visualizaciones, entonces si tiene más visualizaciones significa que le gusta más a la gente, pero, 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 no me olvido de ti y soy fiel cumplidor de mi palabra y hago este vídeo para ti y sobre todo si lo estás viendo y eres una persona ajena, pues oye, pues si te gusta este vídeo y te soluciona tu problema, ole, mejor que mejor porque mi canal está hecho para eso, para solucionar problemas. Entonces, tienes un problema con tu comunidad de propietario, ¿vale? Bien, pasa de ti un kilo a pesar de que eres fiel cumplidor y dices tú, oye, pues me dan ganas de dejar de pagar mi cuota. Mira, tu obligación es pagar tu cuota, es verdad que si dejas de pagarla parece que ayuda más a presionar porque el administrador de finca dice, joder, yo no tengo ni dónde cobrar, ya, ayuda más a presionar. Pero tu obligación es pagar tu cuota. ¿Qué es lo que haría yo antes de dejar de pagar tu cuota? Pues básico, lo primero que hago es intento convocar una junta de propietarios para que se reúnan todos y exponer mis dudas. ¿Pasan de ti en la junta? ¿Los vecinos no pagan? Vale, vamos a ir a un burofa, un documento probatorio por excelencia que tú vas a redactar tú mismo. No tienes ni que ir a abogado o abogada, puedes ir a abogado o abogada, sí, te va a quedar más bonito, sin duda. Vamos a poner las palabras más técnicas también, pero si te quieres ahorrar dinero lo puedes hacer tú mismo y eso sí, vas a pagar el coste de correo. Envíalo con, anota, copia certificada y acuso de recibo. Perfecto, redactamos el burofa y lo enviamos con nuestras peticiones. Que no nos funciona, que no nos hacen caso. Voy a demandar, frénate, antes de demandar ir por la vía civil, existe una cosa muy interesante llamada demanda de conciliación que no es necesaria la intervención de procurador, por lo tanto te estás ahorrando si fueras a la demanda civil, tendrías que pagar abogado y procurador. Aquí no. Y además de todo esto que te sirve como método más de presión que el burofa, porque si yo le pongo la demanda de conciliación y lo siento en el juzgado, digo ves que estamos en el juzgado, que no son boberías, la siguiente es dentro de la puerta con el juez, pues igual llegas a un entendimiento o un acuerdo. Que tus vecinos no pagan. Mira, hay una máxima y es que el deudor cuanto más tiempo esté con tu dinero, más se piensa que es su dinero. ¿Y por qué te cuento esto? Porque aquí lo que tendrías que hacer sería, pues, poner una demanda, tú no, la comunidad, la comunidad debería hacer una reunión, una junta y ponerle una demanda a ese tío, a esa tía que no paga. Porque si no ha pagado enero y febrero, ¿cómo piensas que vaya a pagar marzo, abril, mayo y junio? Dejará de pagar. Entonces, cuanto antes se le demande mejor. Además de esto, que se le va a incrementar en costas e intereses y no solo en costas e intereses, sino que además también se puede embargar su propiedad en comunidades, se puede, ¿vale? Si son deudas de comunidades, demoroso. Bueno, que joder, es que tengo un techo, como le pasó a una amiga y a cliente, es que tengo un techo que necesito repararlo, pero es que la comunidad no tiene dinero y si la comunidad puede demandar a esos, pues mira, vamos a ir por parte. Lo primero, que la comunidad demande a sus tíos, ¿vale? Que los demande sí o sí y les reclame el dinero porque tiene que venir de algún lado. Segundo, si tienes los recursos económicos para arreglarlo tú, arréglalo tú, pero, pero, esa factura va a ir a cargo de la comunidad y tú me dirás, pero Álvaro, ¿cómo va a ir a cargo de la comunidad si no tiene solvencia a la comunidad? Pues porque tú vas a ser inteligente y tú vas a decir, mira, vamos a hacer un documento por el cual si va entrando dinero de derramas o de demandas, me lo vas a ir descontando a mí, es decir, me lo vas a ir dando a mí. Paralelamente, si yo tengo que pagar una cuota de comunidad de 20, 30, 40 o lo que sea, vamos a hacer un documento por el cual yo ya estoy pagando esa cuota, es decir, me lo condonas. Si yo te lo tengo que pagar a ti, pero tú me debes a mí 2.000, 3.000 o 4.000, voy a ir bajando la deuda, ¿vale? Pues yo voy a estar al día en la comunidad, pero se supone que me lo estoy quedando yo, no te lo voy a pagar a ti porque tú me debes ya 3.000 comunidad, ¿cómo te voy a dar todos los meses 40? Me lo voy a ir descontando yo. Que entra dinero de derramas, que entra dinero de tal, vamos bajando la deuda hasta que esté a cero. ¿Por qué esta es la opción más inteligente? Pues porque si no vas a estar en una espiral en la que la comunidad va a demandar a los deudores morosos, los deudores morosos, pues sí, pagarán, pero y estos seis meses tú te quedas con el techo mal. Entonces, arreglo el techo, cojo factura, presento documento de reconocimiento de deuda, me lo firma el presidente y de condonación. En caso de que entre dinero, me lo ingresan y va bajando la deuda. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya la deuda se quede a cero. Esa es la mejor solución. Que no funciona nada esto, que no te firman el documento, que el burofaz quedó en saco roto, que la demanda de conciliación, pues chao. Entonces ya solo te queda una y única vía que es demandar. Oye Álvaro, ¿me tengo que gastar el dinero en arreglar el techo antes de demandar? Mira, puedes en la demanda presentar tu presupuesto o puedes presentar tu factura que lo has tenido que reparar. Esto es como por ejemplo un alquiler. Imagínate, se te rompe la lavadora y el propietario no te la arregla o la nevera. ¿Y tú qué haces? ¿Te quedas sin nevera hasta que se haga al juicio? Pues comprarás una nevera y le reclamarás la factura mediante una demanda ¿de qué? De reclamación de cantidad. Así que espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado como siempre me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.